¿Qué pasa con Geraldine Bazin? ¿Qué pasa con Geraldine Bazin? Ya no está dispuesto a seguirle pagando la costosísima pensión alimenticia que supera los 50 mil pesos mexicanos al mes. Además de que el actor tiene que pagar vacaciones y otros costosos lujos para no perder los privilegios de esta pensión alimenticia. Se dice que Geraldine todo este tiempo mantuvo en secreto sus relaciones amorosas. No obstante bien dicen por ahí, ni el amor ni el dinero se pueden ocultar por tanto tiempo. Y en el caso de Geraldine Bazin así fue. A través del programa de YouTube Pinky Promise, la actriz de 38 años de edad se soltó platicando y confesando que encontró el amor en un gran empresario. Y aunque tal cual no nos dio muchísimos detalles, después nos pudimos enterar que se trata de nada más y nada menos que Luis Rodrigo Murillo García. Este hombre llegó a la vida de Geraldine para hacerle sentir algo especial. Ese algo que Geraldine dejó de sentir en 2017 cuando se divorció de Gabriel Soto. Luis Rodrigo es una persona muy poderosa y muy adinerada. Y aunque publica poco en redes sociales, se dice que él es un vendedor de autos de lujo en el estado de Querétaro. Además de que también maneja propiedades en México y Estados Unidos. Pero sobre todo se sabe que él procura demasiado tanto a Geraldine como a sus hijas. Al momento en el que se dio a conocer que Gabriel le pidió la casa a Geraldine, el empresario le ofreció techo a su pareja y a las niñas. Esto después de que el abogado de Gabriel presuntamente le recordara a Geraldine el acuerdo de separación que tienen en el cual existe una cláusula. Que advierte qué es lo que pasaría cuando Geraldine tuviese una nueva relación. En dicho acuerdo se establece que en el caso en el que Geraldine contraiga matrimonio o sostenga una relación en concubinato. Geraldine tendrá que abandonar el inmueble que pagó el actor de Televisa. Se dijo que rápidamente Geraldine le quiso explicar al abogado absolutamente toda la situación. Pero él no quiso escucharla. Sin dar a conocer cuánto tiempo han estado juntos. Una amiga de Geraldine afirmó que ellos están muy enamorados, que están viviendo algo nuevo y ella es muy feliz. Pero que esto no quería decir que Geraldine estuviera viviendo con Murillo García, lo que puede hacer que ese acuerdo no se lleve a cabo. Pero las cosas al final de cuentas tienen que comprobarse. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.